buen día amigas ya voy a iniciar a hacer la comida este voy a preparar una lasaña sencillita amigos con pocos ingredientes aunque son muchos a la hora de la hora pero una tan sencillita así nada más miren aquí está ya la aquí tengo el sartén aquí aquí lo iba a hacer amigas pero se me hizo muy chiquito este sartén me quedo en mantequilla como ya tiene mantequilla pues así lo voy a dejar y le voy a agregar este tantita cebolla nada más voy a esperar que se caliente poquito y siempre le voy a agregar una pizquita de un chorrito miren así nada más de aceite para que me ayude y aquí voy a poner la carne no voy a poner primero la cebolla amigas miren aquí tengo una cebollita blanca picada es media es media cebolla de este tamaño miren aquí la voy a poner a guisar y voy a esperar a que se rescolte voy a dar una freidita así leve y ahorita voy a traer el ahorita le voy a agregar aquí está el el prensador de ajo para aquí le voy a agregar dos dientes de ajo pero voy a esperar a que se sazone un poquito aquí que agarre un poquito de de transparencia y ahorita regreso también voy a picar una cebolla miren una zanahoria de este tamaño este mientras la voy a ir picando mientras se sazona un poquito la cebolla voy a agarrar el cuchillo y así miren amigas chiquitos que estén los pedacitos amigas los más chiquitos que puedan para que sea imperceptible pero que tenga zanahoria y va a estar bien deliciosa así va mi detalladita así chiquita toda la voy a picar y se la voy a agregar ahí pero vamos a esperar a ver la cebolla ya agarré el color de la mantequilla miren aquí pero todavía todavía no está le voy a agregar ajo aquí le voy a agregar el otro dos dientes de ajo una así que quede bien acitronadito amigas soseído y aquí le voy a agregar medio kilo de carne molida y aquí se la voy a ir desparramando así miren se la voy a ir desbaratando para que quede todo freidito le voy a agregar poquita sal para que vaya soltando el sabor parece que es mucha pero ahorita se va a hacer mucha la carne se va a hacer mucho porque ya con la verdura y las zanahorias amigas todo se le va a complementar con esa sal así voy a seguir y voy a seguir picando aquí la zanahoria pero aquí le voy a agregar mientras la pimienta miren una pizca de pimienta una pizca de tomillo y aquí tengo tantito laurel molido miren aquí está una pizca de laurel para que ya vaya agarrando los olores amigas y aquí lo voy a ir guisando ahorita regreso ya que está todo desbaratado ya se secó miren amigas miren ahora sí aquí le voy a agregar la zanahoria picadita y aquí la voy a ir sofriendo mientras voy a hacer el licuado de tomate miren así y voy aquí a licuar miren se lo pueden agregar picado el apio pero yo se lo voy a licuar una varita de apio chica y estos dos tres cinco tomates cinco tomates y le voy a agregar una flanerita de agua miren para que puedan licuarse y ahorita regreso ya está el tomate licuado miren se lo voy a agregar ya le di dos vueltecitas así miren para que se vaya este cociendo bien y aquí le apague para que no se me quemara amigas y aquí le voy a agregar tantita páprica páprica o pimentón y si es necesario le agregan puré puré de tomate comprado ahí lo tengo por si acaso si no le da buen color esto pues ya le agrego puré y ahorita lo voy a revisar a ver cómo está la de sal ya que suelte todo su sabor voy a picar esta media flanerita de aceitunas miren para agregarle así nada más las voy a ir cortando para que salgan en pedacitos también y todos saboricen el platillo no más que se me resbalan amigas voy a picarla con calma ya le voy a agregar las aceitunas y le voy a agregar miren se me hace poquito puré le voy a agregar media flanerita de puré comprado puré de latita amigas de ese de 250 gramos o mililitros como quieran así miren ya nada más le voy a revolver y ya le voy a apagar para para seguir con el otro paso aquí miren ya tengo el sartén en maquillado en mantequillado aquí le voy a agregar la pasta nada más que estas que están que no me caben pues hay que trozarlas así miren irlas acomodando voy a irle trozando y ahorita que que las acomode miren voy a ir trozándolas así no quiero mucha pasta amigas con poquita miren así así la voy a dejar y estos pedacitos pues los voy a poner así en fin que a ustedes le acabalan así como puedan y yo le voy a poner si lo hacen en un refractario es mejor porque están las tiras este cuadradas como el refractario así miren bien desparramadito ahorita lo voy a terminar bueno ya casi lo termino de rellenar ahorita para la otra parte pues le voy a le voy a pausar amigas para que me alcance el tiempo del video entonces de aquí miren ya le voy a le voy a agregar queso chihuahua ya lo tengo aquí rallado miren son 300 gramos así le agregan como ustedes quieran de queso sale deliciosa amigas aquí le está haciendo poquita falta agua le voy a agregar tantita para que se haga más jugosito ahorita regreso y le voy a agregar el agua de una vez para que vean ustedes porque como este se va a cocinar en la estufa va a consumir agua le voy a agregar media flanerita porque miren ya le enfriase un poquito se queda más pastosita y aquí pues va a absorber agua la pasta así ahorita voy a ir agregándole las otros pedazos así miren amigas ya le puse la otra cubierta del guisado de la carne molida miren así bien humedecida amigas para que aguante y se cocine la pasta sin que se queme y otra vez queso y así no lo voy a hacer al horno amigas para que ustedes lo puedan hacer quienes no tienen horno o que no porque hay personas que tienen horno pero no lo hacen no lo usan porque le tienen miedo a la estufa en horno de eléctrico también lo pueden hacer las que ya compraron amigas y se evitan estar haciendo esto y aquí miren la voy a tapar y así lo voy a poner aquí sobre esta sobre este comal viejito amigas así miren para que tarde un poco en subirle el calor y todo se vaporice voy a venir en unos 15 minutos a checarlo y si ya está se los voy a mostrar miren amigas ya está la lasaña miren que bonita está aquí en las orillas es donde usted se ve se da cuenta miren ya le piqué ahí y ya está la pasta ya está blandita pueden agregarle agüita si se le seca pueden agregarle agüita por este rumbo miren así entre la pasta abajo pero si no es necesario no se lo agreguen así miren va a quedarle muy sabrosa voy a esperar a que se enfríe un poquito para ya poder servirla y aquí hice una berenjena miren así con mantequilla sal y cebolla ajo y es todo amigas para acompañar la lasaña ahorita regreso amigas nomás se enfríe un poquito coaje la lasaña ya le dejé 20 minutos a fuego bajito amigas para que para que se alcanzara a coser bien la pasta miren no puedo trabajar con el mango para allá amigas es por demás a ver si se partió de acá no se partió y quedó doradita miren amigas que rico miren amigas aquí está la pasta de lasaña o la sagna como le gusten decir este aquí amigas le hice una berenjena miren nada más con mantequilla cebollita blanca miren cebollita blanca y sal con ajo le puse y con esto es suficiente miren para acompañarla me parece que está deliciosa yo la probé amigas para ver cómo estaba de sal y me pareció muy sabrosa aquí está mi esposo ya esperándome mira hola buenas tardes que rico miren amigas no se quemó de abajo miren miren quedó perfecta de abajo y esas ven como las calabacitas si saben un poquito diferente pero son muy ricas de hecho las iba a hacer de calabacitas amiga la lasaña pero dije no no les va a gustar mejor la preparé así muchas gracias amigas por acompañarnos muchas bendiciones denle dedito arriba a la página amigas y a mi canal de youtube muchos saludos y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video amigas y como está amigo muy rica yo la probé y pues a mi se me hizo muy sabrosa ya saben le pueden hacer los cambios que usted guste esta es la forma sencilla no le hice la salsa de chamel amigas para que no tuviera mucha harina pero ustedes como gusten si le pueden agregar gracias y hasta el próximo video adiós amigos estamos ricas ya está lista la comida amigos miren que rica quedó muy sabrosa quedó amigas se las recomiendo miren aquí ya la tengo servida en el plato con una poquito de de berenjena fritita así con mantequilla pasen a mi página cocina tutule amigas para que vean esta delicia de receta muy rica salió exactamente en la agüita que le agregué muy sabrosa gracias amigas y ayúdenos a compartir este video desde la misma página así nos ayudan y dedito arriba si les gustan las recetas muchas gracias hasta el próximo video adiós amigos pasen a mi cocina tutule de raquel farías y mi esposo jesús que ya lo incluí y aquí me ayuda muchas gracias y bendiciones